Aprovecha la jornada festiva en Madrid. Ni el frío puede con el ánimo de los más pequeños. Y ojo a su respuesta a esta pregunta. ¿Y tú por qué tan pequeñito eres de la Leti? ¿Y por qué nací de la Leti? ¿Por qué me gusta y por qué nació así? No se han puesto de acuerdo ni se han escuchado. El espíritu rojiblanco además no entiende de edades. A mí no me hizo nadie de la Leti, yo nací así.